Nacional 2, Alianza Lima 0, el Tricolor se clasifica nuevamente a octavos de final de Copa Libertadores como primero de grupo, esta vez ya que Racing le ganó solo 2 a 1 a Estudiantes de Mérida por gol Average, se queda el Tricolor como primero. Y fue un gran partido, la verdad, hoy para mí, en mi humilde opinión, se fueron unos buenos 45 minutos en ese primer tiempo en el que Nacional apretó, salió a comerse la cancha básicamente, jugaron muchísimos suplentes, prácticamente la misma alineación con la que salió el otro día ante Fénix, sin contar evidentemente a Agustín Oliveros que hoy sí estaba para entrar de titular. La verdad que fue un partido muy, muy bueno del Tricolor, muy bueno de este señor que tengo a mi derecha, Rodrigo Amaral, que poco a poco está volviendo a su mejor versión, a la versión que todos ya conocíamos y yo creo que para mí es la mejor noticia para Nacional, que este hombre que ya ha tenido una gran participación contra Fénix, ha jugado 60 minutos, hoy también jugó 60 minutos y la verdad que se le vio bien, aprovechando el arco, mirándolo siempre, le dio la asistencia de gol a Vergesio, Gonzalo Vergesio el primer gol que abrió el marcador, después siempre estuvo ahí participativo, metió un par de pases claves, regateó, se le vio cómodo en la cancha y es algo que no se le veía hace tiempo, no jugaba hace tiempo, como que estaba medio cabizbajo y hoy la verdad que el partido de Rodrigo Amaral se merece estar en la portada, en la, bueno, en la portada, en el comienzo del video, porque sinceramente ha tenido un gran rendimiento. La verdad que Nacional, como les digo, ha tenido muy, muy buenos minutos, más que nada en el primer tiempo, que salió con esta alineación que vemos acá, como les digo, bastante parecida al otro día, nada más que esta vez Treza y Amaral, mi compañero Treza, al que todos dicen que me parezco, cambiaron de bandas, Treza por izquierda y Amaral por derecha. Treza se le vio muy bien, quiero destacar siempre, porque la verdad que Treza a mí personalmente cada día me gusta más, hoy por izquierda volvió a rendir, rindió por derecha, rindió por lateral, marcó su primer gol en la Copa Libertadores con 21 añitos, hace más de 6 años que no marcaba un delantero tan joven en Nacional por Copa Libertadores, por lo tanto, buenas noticias también para el tricolor ahí con Alfonso Treza, que ya es titular prácticamente, está bien que Pablo García está lesionado, pero Treza sinceramente está dando un rendimiento de lujo, lo mismo hay que decir de Milano Martínez y Joaquín Trasante, más que nada Trasante, porque Milano Martínez se habla, porque es un tipo que distribuye bien la pelota, está ahí a veces de tres cuartos para adelante, pero de Trasante no es que poco se hable, pero hace el trabajo sucio, eso de aguantar la pelota, defender, organizar, entenderse bien, y la verdad que este medio campo, Neves Martínez y Trasante, no solo tiene un promedio de edad muy bajo, sino también que se entiende muy bien a pesar de la poca experiencia que tienen, más que nada, como les decía, los juveniles tricolores, Milano Martínez y Joaquín Trasante. La defensa, bueno, tuvo sus errores, ahí estuvo el penal cometido por Oliveros por esa mano, que bueno, se le notó falto de fútbol, es normal, hace bastante que no juega con el tricolor, Vinicius muy cansado, muy, muy, muy cansado, yo supongo que este fin de semana no será titular, por lo menos eso pienso yo, veremos, la borda bien, me parece que está cumpliendo ahí en el lateral derecho, a pesar de no ser su posición principal, y Kogo, que hoy para mí no estuvo muy bien, volvió ahí a su nivel normal, el otro día contra Rentitas me parece que había sido lo mejor del tricolor, pero hoy no se le vio muy, muy fino. En el segundo tiempo ya entraron Vecino, entró Villar, entró el papelito, también Cartagena, que tampoco se puede hablar mucho de ellos, porque ya el partido prácticamente estaba controlado por Nacional, tuvo alguna que otra chance Alianza Lima de marcar un gol, que le daba a Racing el primer puesto, pero Nacional se lo veía tranquilo dentro de la cancha, como digo, dominando siempre los 90 minutos, 95, que terminó durando el partido, y la verdad que se le vio muy cómodo, se le vio muy bien, como les digo, hay una gran diferencia en cuanto a lo físico, yo veía Nacional con un despliegue, una verticalidad, que no veía hace un par de partidos, la verdad, presionando, yendo para adelante, con ganas, con fuerza, y eso es una muy buena noticia para Nacional, de cara al intermedio, que ya empezó ganando, y a los octavos de final de la Libertadores, que cuidado, ahora vamos a hablar y tirar un par de datos. Como les digo, los datos que tengo para hoy, sinceramente, a los hinchas de Nacional les van a gustar muchísimo, y como venía hablando, ahí tenemos a Jorge Giordano, el nuevo DT de Nacional, sinceramente hay que aplaudirlo a Nacional, porque ha hecho una histórica participación en fase de grupos de la Copa Libertadores, ahí están leyendo las tres grandes hazañas que ha logrado el conjunto uruguayo, primera vez en la historia que gana sus primeros cuatro partidos en fase de grupos, como les digo, esto ya lo había comentado previamente, pero bueno, siempre hay que mencionarlo. Primero vez que también con este nuevo formato, es decir, que se juegan seis partidos, consigue 15 puntos, que también, evidentemente, quiere decir que ganó cinco partidos, increíble, la verdad, lo de Nacional, sinceramente, es una muy buena fase de grupos, a pesar de ese partido contra Racing, que Nacional ya lo juega un poco más cabibajo, más con suplentes, con no tanta energía, más enfocado en el torneo de apertura, pero a pesar de esa derrota contra Racing, se lleva el primer puesto y con mucho merecimiento. Como les digo, los primeros tres partidos no recibió ningún gol, recién recibió la cuarta fecha contra Estudiantes de Mérida y un gol nada más, y después termina, es decir, el campeonato lo termina, la fase de grupos lo termina con solo tres goles en contra, cuidado, es decir, 0,5 goles por partido. Hablando justamente de los goles, también hay que hablar de Rochette, que hoy estuvo muy, muy bien, atajó su primer penal con la camiseta tricolor y también su primer penal en su carrera como profesional, la verdad, de acá felicitar a Rochette, que poco a poco se está ganando la confianza de todos los hinchas de Nacional y también de todos los hinchas como yo del fútbol, que la verdad me está gustando mucho lo que está haciendo el chino Rochette. Para los que les gusten las estadísticas, les digo que a Rochette le patearon 16 penales y es el primero que ataja en toda su carrera, como les comentaba. Entonces pasamos a la estadística más importante, más que estadística, a lo que todos están esperando. ¿Qué se puede encontrar el Club Nacional de Fútbol en octavos de final de Copa Libertadores? Bueno, ahí tienen a todos los rivales, a los posibles rivales o los más probables, como les digo, porque aún faltan partidos ahora cuando estoy grabando este video. Por ejemplo, está por empezar Independiente del Valle. Los que pueden llegar a cruzarse con Nacional. Ahí tenemos Independiente del Valle, el equipo ecuatoriano que viene de ganar la Copa Sudamericana, Guaraní de Paraguay, Atlético Paranaense que jugó contra Peñarol ayer, Liga de Quito, Gremio e Inter. Cuidado, uno de esos dos puede ser. Racing, que puede ser el mismo del grupo, Delfín de Ecuador, Caracas de Venezuela o Libertad de Paraguay. Para mí, ahí lo puse abajo, los más difíciles son los tres brasileros, es decir, Paranaense, Gremio e Inter. Los tres ecuatorianos, Independiente del Valle, Liga de Quito. Y cuidado con Delfín, que está bien, no tiene mucho nombre, no tiene muchos jugadores, pero cuidado que puede completar. Y finalmente Racing, el equipo argentino que ya complicó a Nacional y lo puede volver a complicar. Para mí, la verdad, es importante que Nacional haya salido primero porque si hubiese salido segundo le podrían haber tocados equipos como Flamengo, Palmeiras, River, Boca, que son básicamente los siempre favoritos, ¿no? Los que siempre llegan a semifinales, cuartos finales, incluso salen campeones. Entonces Nacional evita, por lo menos a estos cuadros, hasta cuarto de final, que es algo que no conseguía hace tiempo. La verdad que, como les digo, hay algunos rivales complicados. Vuelvo a reiterar, para mí, los más más complicados dentro de esa breve lista son Gremio, Inter, Independiente del Valle y Racing. Está Liga de Quito ahí, que complicó a River. Pero bueno, aún así yo creo que puede salir adelante. En conclusión, como siempre digo al final de los videos, me gustó hoy Nacional. Como les digo, mirando desde el lado táctico, futbolístico, lo vi mucho más prendido. Vi jugadores que necesitaban ya prenderse una vez como Amaral entrar. Vi a mi gemelo Alfonso Treza muy bien. La verdad, muy muy bien Alfonso Treza. Hoy nuevamente cumpliendo, como siempre, la borda de lateral derecha también no deja nada que desear. Y en el medio, Nacional está sacando dos pibes que, como suplentes, por lo menos de momento, porque sinceramente en algún momento van a terminar siendo titular si siguen así, me parece que están rindiendo muy bien como son Emiliano Martínez y Joaquín Trasante. Si el video les gustó, como el video siempre, denle like, comenten su opinión. Siempre, desde el respeto, yo siempre les voy a contestar todo lo que me pongan porque a mí me encanta y me encanta encuadrar una conversación con ustedes, cada uno diciendo su opinión. Como les digo, suscríbanse si les gusta el contenido, compartan con sus amigos y nos vemos, por supuesto, en el próximo video.